Bailando así, tú no sabes cómo me provocas Me acerco a ti, con ganas de besarte en la boca Bailando así, tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que tú eres todo una fiera Y que quieres cantela Y yo voy a tocarte en toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Sé que tú bailas de una forma que provoca Tenerse en besarte y tocarte en toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y que tú bailas de una forma que provoca Tenerse en toa en toa Contigo me voy a dar una jartera Quiero comerme la ensalada entera Deja las penas, no te arranques las venas Que usted se ve bonita con esa diadema Ese coligión es el que bota flema Se empató al juego en la novena Usted es la reina de la verbena Usted me llena tamaño a ella Tentoa esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Sé que tú bailas de una forma que provoca Tenerse en besarte y tocarte Tentoa esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Sé que tú bailas de una forma que provoca Tenerse y tocarte Soy la nueva cara del rock El nuevo new kid on the block Que me sigan en el coro los estúpidos Calle 3 DJ, ya vos suena nítido Te voy a sacar el aire de la cabeza Dándole un masaje a tu cerebro con cerveza Pa' cambiarle esa mente de fresa Hay que consumir como cien tabletas Chúpate esta Un masajito que tu piel grasienta Pa' que se sienta acá en la placenta Pica, 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 pica como pimienta Nos fuimos hitis como en los setenta A ti yo te cero la silla y la mesa La trato de su alteza Eres una gata montesa De la pezuña hasta la cabeza Te voy a tocar el toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco, poco tu eres quien te enamora Y que tu bailes de una forma que provoca Teneces, besas y tocarte el toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco, poco tu eres quien te enamora Y que tu bailes de una forma que provoca Teneces y tocarte el toa Si, tu no sabes como me provocas Me acerco a ti Con ganas de besarte en la boca Bailando a ti Tu no sabes lo que yo quisiera Yo sé que tu eres todo lojera Y que quieres cantela Y yo voy a tocar el toa Esta noche te voy a hacer mi señora Y yo voy a tocar el toa Y yo voy a tocar el toa Y yo voy a tocar el toa